¡Pare tu huevo, primo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo dice, manita arriba ahí! ¡Cómo! ¡Suscríbete! ¡Sí! O sea, me voy a dar la ayuda ¿Quién sabe dónde vivo? Resolvamos la duda No me pegas el tiro En el chupo Subidos a la chepa Piñanos que me copian Si saben el sentido de por qué cribo en mis traumas Yo soy una progreso Saben por qué nunca las cumplen Doy el síntoma de un niño que ha perdido el trombo Yo soy un niño que ha perdido la pierna Le doy mambo Por la noche soy negro Bueno, totally oscuro El niño nunca quiso ver a personas tan lejos El hombre nunca quiso perder el brillo ¿Está lo que? Esa puta sigue siendo puta aunque está de lujo Yo sigo siendo el mismo, me ha cambiado mi reflejo La mirada es la misma aunque los ojos sienten flojos Y que vaya borracho me lo tanto viejo Tú no tienes sangre, tú tienes horchata Después que viendas yo que fumas de papel de plata Los que no están muertos pronto estirarán la pata Yo no quiero morir si no es la que me mata Tema tras tema, sacada tras sacada Más te vale que tengas una buena guardada ¿Dónde estabas cuando te necesitabas? En mi pupila dilatada, te delataba Si tocas mi colio, te manchas de sangre Venga hacia mi pecho, ya no escucharás su nombre No creo en el diablo, pero me has llamado al libre Con ojos de gata para convertirme en hombre El niño bueno que jamás rompía el plato El niño cabrón que los tiraba por la ventana del cuarto Se me cae la piel como un lagarto Y me pulo el panorama que me escucha el patrojado Soy el médico, me médico con la música Dice una iglesia, se me golpeó en zona sonica Cuántas promesas que yo me quedaba eléctrica Ayuda de perfume conmigo a fumar y lo conmica Se muerran cada cantanilla Con trajes de empresa y gramos en la zapatilla Esos dos se odian, me los aman a escondida Yo me cago en Dios porque su voz no se me olvida Esa cara de espera me filipa Con polvos que te pego con la vida que me quita Yo somos de este libro con las páginas de la gita Yo los guardo secretos y me los llevo a la pinta Si quieres grabarse, te pego conmigo Bogeándome su bolo con las pemas de su olvido Con una de cuarentena ya no percibo el peligro Yo me ponga sobo de gata Yo soy el padrino Trabajo que asumicio, tú con el asumicio Y al tiempo que pasa llorando ha sido un desperdicio Sé cuándo andé el amor y cuándo voy a sucio Sé diferenciado de los socios Que todos habláis de nada Sin saber que la ya ya se fue sin saber que Pero sé que estás orgullosa Desde arriba Antes de dormir escucha y llora Olvidé tus besos pero No sé si es por ti o por lo que Me he quedado tan flaco Olvidé tus besos pero Me he quedado tan flaco No sé si es por ti o por lo que Me he quedado tan flaco Olvidé tus besos pero No sé si es por ti o por lo que Me he quedado tan flaco Muchas gracias a ti